Música Seguirías corridas, van por la calle, como va tan corrida, no la me adhiere Música Tu compañero y el mío, son una pieza, uno llevando a sueño, hoy en la casa Música Una vez que te dije, peina menguada, me tiraste los peines, por la ventana Música Como quieres que vaya, de noche a verte, y le temo a tu madre, marca la muerte Música Adiós pueblo querido, mi tierra amada Aunque de ti me ausento, me duele el alma Música 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 Música